Tarta de San Zapatero a los españoles, pintando al mismísimo Jesucristo, multiplicó y hizo mirar. Por ejemplo, dijo, súbase la luz, expulsó a los mercaderes de su templo y a los fumadores de los barcos. Y multiplicó, como los pares y los peces, los años de jubilación. Que sepa que a nosotros no hay quien nos vale los pies, aunque ponga la autoría a 110. Ahora que llaman mi fuerza, el otoño de mi vida, mi tercera juventud. Ahora que la nieve blanca colorea mi cabeza como si fuera una luz. Ahora que no importa el tiempo, ahora me ama y alquilo, para que me permito vivir sin reloj. Ahora que dejas la defensa y empece a navegar hacia el mar de la tranquilidad. Ahora que las arrugas tatúan mi cara sin revalor ni compasión. En tu parqueo me cabe más calor, tú me subes la jubilación. Como comparar mi trabajo con mi oficinita, cuando en un pecado tengo que hacer flujos de equilibrita. Cuando nunca lo sé, siete y siete años, no habrá que ver que me preparen el año. Rebeca tengo un sillón de oficina, vas a tranquilo tu último año. Mientras que yo le echo un pulso a la muerte, maldita suerte, en un andaño.